Bueno, ya pasaron tres días del terremoto que afectó la Ciudad de México, otros cuatro estados del centro y del sur de este país. Estamos en vivo con la capital mexicana, son las seis menos cuarto de la mañana. Anabela Messina, buenos días. Anabela, ¿cómo siguen las tareas de rescate? ¿Qué tal? Buenos días. Y en estos momentos han detenido las tareas de rescate en este lugar donde nos encontramos. Lo que ustedes estaban viendo, esa montaña de escombros, era una oficina. Allí trabajaban contadores, abogados y funcionaba un laboratorio, pero el día del sismo se derrumbó. En este momento se han detenido porque durante la noche hubo una lluvia muy intensa y entonces los rescatistas se han tenido que retirar, pero allí debajo de los escombros están buscando entre seis y diez personas. Esa es la lista de las personas que encontraron con vida, pero hay otra lista, bastante más larga, de las personas que encontraron sin vida. Y aquí el dolor es muy grande porque están los familiares de las personas que aún quedaron atrapadas debajo de los escombros. Ellos están acá con muchísimo dolor, obviamente esperando el milagro. Isaac, es así, vos estás buscando a tu primo. Sí, así es. Yo desafortunadamente ayer no pude estar aquí, pero llegué hoy en la tarde-noche esperando noticias de mi primo. En estos momentos se han detenido las tareas de rescate y minuto a minuto o el tiempo que pasa es peor para quienes están ahí atrapados. Sí, exactamente, digo ahorita porque llovió hace unas cuantas horas y nos están comentando que eso afecta las labores de rescate y en cuanto las condiciones sean más óptimas, pues van a iniciar las labores nuevamente. Acá no estás vos solo, hay un montón de familiares que se están dando ánimo, fuerza, realmente es muy difícil este momento. Sí, exactamente, sí, es muy difícil para todos. La lista oficial es de que hay 50 personas atrapadas todavía y pues todos tenemos la esperanza y la fe de que sean nuestros familiares los que están ahí. Hay ayuda internacional para la búsqueda, han llegado de Israel, han llegado también de los Estados Unidos. ¿Se nota que el trabajo avanza? ¿Ustedes qué sienten? Sí, de hecho, bueno, yo en lo personal sí me he dado cuenta que le han echado muchas ganas. Entonces, sí ha habido apoyo, a veces a lo mejor nos desesperamos un poco porque quisiéramos que fuera rápido, pero pues hay que entender que no es algo fácil, no es tarea fácil.